Un día como hoy, en 1909, en la libertad, nació uno de los máximos representantes peruanos de la narrativa indigenista Ciro Alegría Bazán. Desde pequeño le gustó mucho escribir. En cuarto año de secundaria, fue nombrado director de un pequeño periódico llamado Tribuna San Juanista. La publicación llamó la atención de Antenor Orrego, entonces director de diario El Norte de Trujillo, quien lo convocó para que trabajara con él como periodista durante el periodo vacacional escolar. En 1930 ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo. Participó en protestas para buscar una reforma universitaria. Dicha iniciativa no tuvo éxito y fue expulsado junto a otros dirigentes estudiantiles de la universidad. Fue militante del partido aprista. Su participación activa en el APRA hizo que lo recluyeran un par de veces. En 1932 fue apresado y condenado a 10 años de prisión. Fue puesto en libertad en 1933 gracias a una amnistía que le otorgó el general Odría. Se trasladó a Chile a fines de 1934 para escapar de una persecución política. En 1936 durante su estancia en el país del sur enfermó de tuberculosis pulmonar. Esto le causó una parálisis temporal de la mitad de su cuerpo. Durante su recuperación en 1938 y a manera de terapia escribió la novela Los perros hambrientos. Presentó la obra al concurso convocado por la editorial ZigZag. De las 62 obras presentadas la suya obtuvo el segundo puesto. En 1941 ganó el premio de literatura hispanoamericana convocado por una editorial estadounidense, Farrar and Reinhardt con su novela El mundo es ancho y ajeno. Ese mismo año deja Chile y se traslada a Estados Unidos. Años más tarde viaja a Puerto Rico y a Cuba. En 1957 se casa con la poetisa cubana Dora Varona con la que tuvo cuatro hijos. Regresa al Perú en 1961 e incursiona en la vida política afiliándose al partido Acción Popular. Fue electo diputado en 1963. Ciro Alegría es autor de dos libros de cuentos, La leyenda del Nogal de 1940 y Duelo de Caballeros de 1965. Otras novelas destacadas son La serpiente de oro en 1935, Las aventuras de Machu Picchu en 1950. Fallece el 13 de febrero de 1967 en Chosica a causa de un hemorragia cerebral. Después de su muerte aparecieron sus relatos inconclusos, La ofrenda de piedra en 1978, El sol de los jaguares en 1979 y Siete cuentos quirrománticos en 1980. Como homenaje póstumo, el presidente Fernando Belaúnde Terry le otorga las palmas magisteriales en el más alto grado a Mauta.